Pero sí quiero, en mi carácter de gobernador, ratificarles, Juan Carlos, y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en la organización de la bancaria, que el gobierno del Estado está altamente comprometido en que las cosas salgan bien y que ustedes se sientan atendidos y, por supuesto, que sepan que su presencia para nosotros es una gran responsabilidad, pero también un gran compromiso y un estímulo de que ustedes nuevamente estén aquí en Acapulco y estén en Guerrero. Yo tengo confianza en que todo va a salir muy bien.